Miren, muere un interno, muere un interno en el CCR de Vistalvalle. Ahí está, se trata de Pedro Junior Burgos, la antigua. Estaba condenado a 20 años de prisión, acusado de robo y también se le acusa en medio de un hecho herir a un niño. Bueno, según la parienta, ahí está su tía, dice que, bueno, pide que se investigue el caso porque le parece extraño de la forma. Incluso se dice que el hombre tiene un golpe o golpes. Hasta el momento el CCR, las autoridades, no han ofrecido ningún tipo de información. El cuerpo fue trasladado desde anoche a la morgue del hospital, el Instituto Regional de Ciencias Forense. Casi al mediodía todavía permanecían en el proceso de autopsia o del trabajo, ¿verdad?, del lugar en Minasif. ¿Qué nos dice la pariente de este muchacho, de este hombre? Adelante. Justicia, que me vertiguen, que me hagan la autopsia, que me entreguen todo y averiguar qué pasó. Porque supuestamente él estaba en el baño y ahí fue que pasó lo que pasó. O sea, ¿qué le dicen en el centro? ¿Cómo pasó según ellos? Según ellos, yo estuve hoy en el centro allá y yo les dije que yo no quiero hablar hasta que yo no entierre el muerto y termine con el proceso. ¿Qué le dicen ellos allá? ¿Cómo pasó? ¿Nada? Ellos no me dan, ellos no me dieron información de qué pasó, porque yo les dije que yo quiero una investigación. Yo quiero que sean los presos o sea algún oficial o alguien que le haya puesto la mano a él, se investigue y que pague por los hechos. Porque si él me aparece con un golpe, ¿cómo se dio el golpe? ¿Supuestamente dicen ellos que eso pasa en el baño? Ellos no me dicen nada, supuestamente yo oigo rumores, muchos rumores, que fue una comida, que fue que se cayó, que fue esto, que fue lo otro. Si fue que lo mataron, que se aclare el caso, yo eso es lo que yo le pido a las autoridades, que se investiguen. ¿Qué le sirve tu sobrino para ti? Claro, mi sobrino era mi único sobrino, él no era mala gente, no se metía con nadie. Yo si eso no lo puedo decir, porque ese lo críe yo. Y ya eso, si fue su destino de él estar preso, pero él no era una persona mala. Caso está siendo investigado y bueno, a raíz de esto, más adelante nos vamos al corte ahora y vamos a ver luego de la pausa comercial, qué nos dice el fiscal sobre cómo marchan esas investigaciones de esa muerte anoche en el CCR. Eso y mucho más.